¡Oh, Colombia! ¡Cómo me gusta este país! Sus playas, sus montañas, sus ríos y su gente. Porque ustedes, los colombianos son únicos. Miren ustedes, los colombianos no tienen amigos, no. Tienen parceros y panas. El colombiano no se burla. Se la monta al que sea. ¡Oh, yeah! El colombiano no pide que le regalen nada. No, él pide ñapa. El colombiano no te guarda rencor. Te lleva a la mala. El colombiano no se pone alerta. Se pone mosca. El colombiano no se va. Se abre o se pisa. El colombiano no guarda secretos. Él come callado. El colombiano es el único que puede clonarse. Sí, porque cuando iba, ya venía. ¿Cómo hace para estar en dos lugares al mismo tiempo? Y ni hablemos de las madres colombianas, porque son tan originales. Por poner un ejemplo. ¿Cómo se respiran las mamás en distintos países? Ok. La italiana dice, ciao. La de Alemania, la mamá alemana, dice, auf Wendersheim. La de Estados Unidos dice, bye. Pero una mamá colombiana, padre, hijo, espíritu santo, mi Dios me lo acompaña y me lo proteja. Y, ojo, lleva llaves, mijo. Cuidado. Cuando cierre, no se le olvide también cerrar el candado de la oreja. Si puede, pase por el banco, mijo, para que me pague el agua y la luz. Y, si puede, me hace la consignación que querió de hacerme ayer y pagarme el celular. Méteme la recarga. Ah, mijo. Y en el moral le metí almuerzo y comida, por favor. Por favor, acuérdese que por estar comiendo adhesoras, es que lo jode tanto esa gastritis y le da reflujo. Ah, ahí también va la milanta para reflujo. Dios mío santo bendito. Mijo, no vaya a llegar tarde, que esta calle está muy peligrosa. Si supo lo que le pasó al hijo del vecino, estaba entrando. Y por llegar tarde, le enfocaron ahí en la puerta de la entrada. A las 7 de la noche se cierra la puerta de esta casa. Ah, y se me quita los zapatos porque la suela es que se está pegando ese bicho de virus, de coronavirus. Adiós, pues, mijo. Ah, me llama más tarde en el carro cuando venga manejando por la casa porque se me olvidó decirle una cosa. Ay, Dios mío, madres colombianas. Pero con todo y eso, son las más bellas del mundo porque definitivamente ellas y ustedes y este país hacen lo que más amo en mi vida. Gracias.